7.45 de la mañana y tengo cita para las 8 de la mañana la vacuna del COVID. El tema es que cita o no siempre hay que hacer fila, ahí se ve a poquitos, ahí está. Siempre hay que hacer fila y también con o sin cita se puede presentar la cédula según entiendo. Entonces más adelante les voy a decir cómo funcionan estos días. Son las 8 y 20 de la mañana, estoy en la clínica Salón Núñez y estoy en el auditorio. Están recibiendo solo gente con cita y los que vienen sin cita los mandan a la iglesia Ciudad de Dios que está también aquí en Altillo, es sin cita y está como a 100 metros aquí de la clínica y ahí están recibiendo sin cita. Entonces ya sigamos aquí, estoy de primero en la fila de abajo. Vamos a ver cuándo subo y les cuento. Bueno, ya vacunado, aquí está el carnet de vacunas, te dan toda la instrucción, te sientan, te dicen todo lo que puede suceder, te llenan los datos, bueno, te hacen el carnetcito de vacunas, pasas, escoges en qué brazo, escoges en qué brazo y ya, yo me lo puse en el izquierdo porque una de las cosas que dicen que puede hacer es que se le pueda dormir el brazo derecho y con ese es el que hago el mouse, entonces no puedo editar este video. Bueno, pero por lo demás ya está todo listo, son las 8 y 45, entonces nos dejan 10 minutos guardados esperando que no nos pase nada extraño y después, bueno, la vacuna, la de Pfizer se aplica para menores de 58, digamos menores de 60 cada tres meses, entonces en octubre me toca la siguiente dosis y ya, yo creo que fue todo por hoy, cualquier cosita ahí me lo escriben abajo, si se me ocurre o me doy cuenta de algo más, les cuento, ¿ok?